¡Hola, señoras y señores! Vamos a continuar entonces este fabuloso episodio con el segmento que ustedes han estado esperando toda la semana. Yo sé que ustedes esperan este segmento para no verlo aquí, sino que verlo en el otro video que pone Brito de Man. Y es el momento del... Son los mejores 10 minutos de la noche. ¿Y ese? Cthulhu. Cthulhu, no. Yo sé que son, yo sé que son monstruos de Dungeons & Dragons. Sí, ya hemos hecho uno de 10 criaturas de Dungeons & Dragons. ¡Qué vayas salieron en el mundo! Otras 10 criaturas de Dungeons & Dragons. Pero me preocupas porque de aquí no voy a poder mencionar nada, a no ser mencionar que feos están o qué. Pues sí, la mayoría son feos. El número 1, los Shambling Mounds, que en español sería Montículo Tambaleante o Arrastrante. ¡Ay, yo que no había visto esos así! Los Montículos, no, pero tambaleantes. Hay unos bien... Ah, tambaleantes, no retombantes. Hay unos bien interesantes. Sí, no, pero también tambaleantes. Hay unos que se tambalean. Gelatinoso. No, pero estos son hechos de plantas, flores y otras materias vegetales que han... Silicón, ahí no. Yo he visto unos que están recubiertos con imprint, que parece... Con ojitos. No, pero este es hecho por magia. Son monstruos elementales que solo están consumiendo lo que encuentran en los pantanos. O sea que si tenés una campaña de Dungeons & Dragons que tome lugar en algún pantano, pues puedes incluir varios de estos monstruos. Estos no te comen a los humanos. Sí, sí. Son carnívoros. O carnívoras, no sé. Con las plantas no es... Carnívoro... Con un arroz tenés que preguntarle a la planta. Mira vos cómo te identificás. ¿Cómo estás? Como planta. ¿Comes hombres o comes mujeres? Orquídea o... Orquídeo. O rosa. Mira, ¿sos carnívoro? O carnívoro, sí. Número dos. No binario te voy a decir. El gusano morado o púrpura. ¡Yéé! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Ese parece un gusano de duna. Sí. Es gusano lo suficientemente distinto para que no caiga la... ¿Cómo se habla de los de duna? Gusano. Sunworm. No. Gusano de arena. Chalajami. Salami. 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 Gusano. ¿Qué parece? Sasami. Moadib, no. Ese era el profeta. Duna. Bueno. Pero si vieron duna, misma mierda. Oye... Oye... Oye en algo así. O si vieron tremors. Oye en algo así. Una vibración en el suelo. Y ahí salen. Los vecinos están bien entretenidos. Algo monstruoso. Sí. Son como 60 pies de largo y son... Ah, entonces son mil pies. Tremendos. Cuesta matarlos. Y... Pero... O sea, necesitas. Usualmente tienen bastante tesoro en el estómago porque se han comido tanta gente. Y como cada persona es un tesoro. Ah, sí. Mi tesorito. Sí. Mi mamá así me dice. Cuando yo voy, más si van al mercado. Como la doña Florín de Kiko. Ay, mi tesoro. Cuando vas al mercado, sos el rey. Ah, qué va a querer mi rey. Qué va a querer mi tesoro. Qué va a querer mi... El número tres. Vampiros. Vampiros. Punto. Hay un vergo, vampiros. Hay varios vampiros notables en las novelas de Dungeons & Dragons. Usualmente, como les estaba mencionando antes, todos estos existen en el mundo llamado Ravenloft. O Ravenloft. Que es el mundo de Dungeons & Dragons en donde están todos los hombres lobos, los Frankensteins, los vampiros. Entonces, tienen bastantes poderes. Curiosamente, los vampiros de Dungeons & Dragons no se mueren con la luz del sol. Los debilitan, les causa daño. Y tampoco se mueren con una estaca en el corazón. También los... Solo con un cañonazo. Los deja inertes un rato. ¿Y cómo se mueren? ¿Cómo se mueren? O sea, dándole espina hasta que caiga su... No, tiras un dado. Tiras un dado y si el dado saca el numerito que es... Si el dado les cae en la frente. Si el que se le da es el numerito. Cinco, cinco, cinco. Está mi número. El número cuatro. Los liches. Que estos son criaturas no muertas. Son zombies, básicamente. Pero que han retenido su inteligencia y también poderes mágicos. Usualmente son zombies de hechiceros. Si no fuera por los mágicos, dijera que es alguien que hace falta que le hagan una pregunta. Zombies de hechiceros. Murieron. Ah, hechiceros. Hechiceros. Entonces, estos... La única forma de matarlos es si les destruís algún ítem que tienen ellos que contiene su alma. Entonces, ahí meten su alma y la van a esconder a algún otro lado. Entonces, aunque les destruyan el cuerpo, el alma queda y puede invadir otro cuerpo y ya. ¿Es Harry Potter? En Horcrux, casi. En Horcrux. Vean. De estos no salieron. Estos no salieron, vean. No, todavía no. Esto solo me la puedo poner el lich que... No había forma de escoger a los que sí salieron en la película. Bastante salieron en la lista anterior. Ya me mencioné. Por ejemplo, el cubo de Baba ese. El Mimic. Dragones gordos. El dragón gordos, chico. El dragón. El número seis. El Kraken. El Kraken. Ah, esperate. La semana pasada hice varios Kraken. Me salté uno. Este es el cinco, los Death Knights, o los Caballeros de la Muer... De la Mer. Ah, no. Yo dije, tipo puta, va a Raiden de Kraken. Aquí ya está. Ya te echaste. Ya va dos que salieron en World of Warcraft. Es que World of Warcraft no ha nada basado. No, 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 no. Y la AI que hizo en los diseños de esos dibujitos le gustaban un montón el violeta y el morado. Me quedó malo, malo. Esto, similares a los liches, son zombies, pero que han mantenido un nivel de inteligencia y conciencia. Ah, no, si no. Brain, brain, no. Entonces, usualmente son caballeros de la nobleza o tal vez de alguna raza más mágica, como él, o cosas así, que han sufrido alguna maldición al momento de morir, que los han mantenido en sus cuerpos decadentes. O sea, son no vivientes. Son no vivientes, pero que vale, tienen un poco más de... ¿Pero mantienen su conciencia o no? ¿O solo el poder? Una buena parte de la conciencia, pero usualmente maligna. Estos eran una clase en Warcraft, una clase de personajes que podían ser. Que, por cierto, el Lich King era el que los creó. Mirá, se parecían a los de... a los 12, a los 13 hombres de Sauron, los Nazgul. Ah, sí, algo así. Bien similar. Ahora sí, el Kraken. Este, criatura... Fíjate que leyendo la descripción en... No es tanto pulpo, sino que como la cola del lagartija y... A ver, pero... Fíjate que leyendo la descripción en la wiki de Dungeons & Dragons, donde vi esto, no me quedó claro si es el Kraken o si hay una clase de monstruo Kraken. Ah, ajá. Pero, Cabal, es un monstruo enorme, con vergo de tentáculos, que devora barcos enteros así de un solo. Y, pues, sí, Cabal, si tienes alguna aventura de una campaña que tome lugar cerca de la wiki, puedes incluir uno de estos, como voz final o algo así. Como voz final, o sea, algo de puta, es madre, James Earl Jones. Yo soy tu padre. ¿Viste mi impresión? Igualito. Casi ustedes pensaron que teníamos ya el AI. Ya no va a demandar. Número 7. El Tarrasque. ¡Egoxila! El Tarrasque, sí, mira. O Roxeya, no sé. Exactamente, este es un monstruo que salió en una de las primeras ediciones de los manuales de monstruos de Dungeons & Dragons. Y es una criatura enorme, medio gotzilesca, que cuesta un huevo matarla. O sea, supuestamente tenés que rolar, cada turno tenés que rolar, no sé, un dado, y tenés que sacar un score arriba de tanto. O te hace fear, te hace miedo hasta el siguiente turno y no sé qué más. Y está peleando contra el Antorchumán. O sea, al parecer. Pero, ¿qué vale? Este está supuestamente basado en una criatura de la mitología que se originó ahí en Francia. Que es un monstruo como Tortuga, León, todo raro, ¿verdad? Pero aquí agarraban el nombre e hicieron algo. Sí, porque nada que ver. Algo distinto. Aunque sí tiene un carapacho algo grueso de armadura natural. Supuestamente fue creado por dioses primordiales para destruir al mundo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! El número ocho, el Dracolich. Es un dragón lich. O sea, es un dragón no muerto. Un dragón no muerto que ha mantenido un poco de poder e inteligencia. Se parece al que ha león Shazam. Este es de hueso, no es de madera. Igual, se parece. Por las alas. A los que hacía el lich king. Por las alas como rotas. Deja ver, es un dragón casi indestructible. También tiene su voladito donde tiene su alma. Entonces, ¿qué si se lo destruís? O sea, que el dragón... Esto no lo destruyen. Aquí no hay ni mierda. Mierda, mierda, mierda. No, no. Aquí va medicina, medicina. Aquí guardo mi porn. No, a todo el mundo lo ve. Sí, lo abro. Y lo abro y... ¡Porn de dragón! ¡Ah! Estoy viendo. Y se hacen salves. Es tan extremo eso. No hay miles de años y no... Desarrollé el gusto. No, no. ¿Qué más? Ah, lástima. Yo tenía tanto que decir. El número nueve. La bestia deslizadora o Displacer Beast. ¡Ey! Qué bueno que la sacaste. A mí me pareció raro ese diseño y que la sacaran tanto en la película. Pero no, es un monstruo clásico de los Dungeons & Dragons. Es una criatura felina que cabal en el manual de monstruos específica que puede proyectar una ilusión a varios pies de distancia. Entonces lo atacas y... ¡Ay! No está ahí, sino que está del otro lado. Que sí, ahí. Y... No sé, están robando ahí la casa. Deja ver... Tiene seis patas. Muchas patas. Este era, creo. Pero de patas. Y dos tentáculos que le salen de la pared. Tienen como... Ah, tienen seis patas, vea. Pero en la película yo le vi. No me fijé. No me fijé. A mí me impresionó que solo eran... Sí, a mí me sacaron... ¿De dónde las colas esas? O no sé qué son. Ah, los tentáculos. Los tentáculos. Que salen del hombro, no son colas. Ah, es cierto. Hasta ahorita me estoy dando cuenta. Son inteligentes, depredadores y malignos. ¡Uh! Nosotros tratamos de grabar aquí el show seriamente ya que él ponía a la china gritona. ¡Ah! ¡Ah! Es que yo me dijeron porn y se acordó. ¡Hey! ¡Alexa, porn! Y vos activó así. ¡No! No hacen a eso. ¡Stop it! ¡Stop it! ¡Vos activó el Alexa! Y esto sale en el tele de ahí arriba. ¡No van a perder! ¡No van a perder! ¡Ah! A ver... ¿En qué está? Ah, sí. El número 10. Zaz Tam. ¡Ah! ¡Reconocer! ¡Ah! Es un personaje de Dungeons & Dragons. O sea, no se lo inventaron para la película, sino que salieron... salió de las campañas. O sea, que un montón de maras... ¡Ah! Como DiCaprio. Sí. Los 10 que estamos en el 7. ¡Oh! ¡Ah! Zaz Tam. No, mira. Sí, sí, sí. Este era un mago... ¡Quieres tomar tangy! Este es un mago poderoso. Pero esto no es Becna. No, este es otro. Este era un necromancer del país de Thay. ¿Verdad? Que es... Que estaba regido por un consejo de magos rojos que cada uno tenía su especialidad. Entonces este era el especialista en necromancia. Entonces en una de esas, él controlaba tantas energías oscuras de que cuando muere, que murió en una batalla que... No, no se pide. Ajá. No, no se pide. No, no se pide. La puta, la mata. Pero controlaba tanta energía oscura de que él se hizo leech. Así de... Solo... Sin tratar. Sí, pues puede. Ajá. Ajá. Entonces, después de eso, él se hacía ilusiones para parecer vivo todavía. Pero él ya estaba enlechizado. Y ahí controla el país. No es... Y fíjate que lo de la plaga mágica sale del... De los... Doños de Dragons también. No es... No es invento. O sea, que respetaron bastante. Ah, respetaron bastante. Que no es. All right. No es no vent. No es no venta. Gracias por ver el video.